¿Y qué pasa famo y seson y lloro Inesopramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. A Nagato23 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y a Héctor Alfredo Orivares que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal. La verdad es que me ayudáis muchísimo. Y ahora sí hermanos de Xbox. Y ahora sí comunidad de Xbox. Atentos porque sí, sé que todos deseáis tener el Xbox Live Gold totalmente gratis. Y es que obviamente el Xbox Live Gold aún es muy necesario para todos los hermanos de Xbox. Ya que para jugar a GTA V Online, por ejemplo, es necesario tener el Gold. Pues bien, en este vídeo, ¿vale? En este vídeo os voy a explicar una forma bastante sencilla de tener el Xbox Live Gold gratis. Pero obviamente quedaros hasta el final del vídeo para explicaros todo lo que hay que hacer y todo el proceso. Y os diré cosas muy importantes. Aquí como estáis viendo, ¿vale? Tenemos el Rocket League. Tenemos los videojuegos del Xbox Game Pass. Aquí os enseño YouTuber Live, ¿vale? Ese es el videojuego, ¿vale? Si os gusta jugar a un juego en plan simulador de YouTubers, pues ese. Tenemos Kakarot también, que es un auténtico juegazo. Luego tenemos ahí GTA V, GTA San Andreas. O sea, impresionante. Llevo un vicio tanto al Kakarot como al GTA V Online. Pero mira, atentos. Os veis a configuración. Esto es muy importante. Configuración. En general, ¿vale? En general tenemos que ir a general. No a ninguno de estos que os estoy enseñando. Sino donde pone en general, ¿vale? Nos vamos a personalización. Una vez en personalización, ¿vale? Esto es muy importante. Nota muy importante. Cuando hagáis este proceso, tenéis que tener el Xbox Live Goal activado. Si no, vosotros, cualquier amigo, cualquier familiar que tenga el Xbox Live Goal, ¿vale? Y entonces con la cuenta, ¿vale? Que ya inicie sesión con la cuenta que tiene el Xbox Live Goal. Tenéis que hacer esa videoconsola como consola principal. Pero este proceso, repito, se tiene que hacer con el Xbox Live Goal activado. Tenéis que encontrar, obviamente, a alguien que tenga el Xbox Live Goal. Entonces, claro, aquí yo ya lo tengo como principal. Entonces aquí me aparece. ¿Quieres dejar de usar esta Xbox como tu consola principal? Obviamente no, ¿vale? O sea, vosotros siempre lo tenéis que tener en principal. Pero, vuelvo a repetir. Tenéis que tener una cuenta activa con Xbox Live Goal. Entonces, si tú haces este proceso con una cuenta activa de Xbox Live Goal, ¿vale? Y pones tu videoconsola como principal. Luego, aunque inicie sesión con otra cuenta que no tenga el Goal, vas a poder jugar al Goal totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Entonces, aquí, ¿cuál es el kit de la cuestión? Que, obviamente, tenéis que tener un hermano, un amigo, un familiar en el cual, ¿vale? Queráis compartir ese Goal totalmente gratis. Pero, obviamente, lo tenéis que hacer con alguien de confianza. Porque le vais a tener que pasar vuestra contraseña y vuestra cuenta de usuario. Esto, obviamente, no lo podéis hacer con desconocidos. Lo tenéis que hacer con gente de confianza. Es como, por ejemplo, imaginaros que tenéis un amigo que tiene el Goal. O tiene el Xbox Game Pass Ultimate, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, tú le pides a tu amigo que haga este proceso en su videoconsola. Luego, tu amigo te deja la cuenta. Y los dos vais a tener el Xbox Live Goal y vais a poder jugar gratis. Esto, lo que hace es compartir el Goal, ¿vale? Compartes el Goal con alguien. Entonces, es muy, pero que muy importante que, como vas a tener que dar los datos de tu cuenta, pues, que se lo des a alguien de confianza. Tiene que ser un amigo, un familiar, cualquiera. Pero esto no lo podéis hacer con ningún desconocido. Esto, lo que lo hace realmente la gente es para compartir los gastos en este sentido, ¿vale? O sea, realmente, esto lo que hace es que compartáis los gastos para tener el Goal y os cueste mucho más barato. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... F.F. 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 Fabián X.D. Paco Piña X.Pray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin Gede Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X0 2340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De las Sofas Mordo Osario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante López 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 Gracias.